¿Qué es lo único que se está pidiendo? Justicia. Nosotros no somos parte de ninguna organización criminal. Para mí eso es una teoría que hay una mente muy especial, tiene que haberla de locurado. Yo censuro a esas personas. ¿Yo qué tengo de criminal, por ejemplo? ¿No cree que va a haber un acuerdo popular con otras canciones armadas o no presentar toda la información necesaria? Todo se ha presentado. Yo lo único que les digo, mira, yo lo único que les digo es acá lo censurable y eso para que se sepa en el exterior, que se está persiguiendo al partido político de oposición más importante del Perú. Eso por un lado. Y por otro lado, bajo los argumentos que argüye el fiscal, tendría que haber investigado no a un solo partido, que es el que les preocupa a algunas personas, sino acá a todos los partidos políticos en el Perú seguramente. Porque esto, como lo digo, tomar la legislación que se hizo en su momento, que recuerdo bastante, de lo que es organizaciones criminales para perseguir justamente a esas organizaciones, inclusive del crimen organizado, de secuestradores, etcétera. Eso aplicarla a un partido político es una canallada, simplemente. El Congresista del Congreso ha señalado que iban a convocar a una marcha. ¿Hay una fecha prevista, horario previsto? Mira, nosotros estamos haciendo nuestras coordinaciones y lógicamente hay muchas personas que están indignadas de esto, porque esto le puede pasar a cualquier peruano mañana. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Yo veo a algunas personas que se sonríen, que dicen a buena hora y cosas por el estilo. Mañana te puede pasar a ti o a tus familiares que tú estés colaborando con la justicia y un buen día viene un juez carcelero y te pone una prisión preventiva o lo que fuera. ¿Cómo está? ¿Cuál es el recurso de apelación congresista? ¿Qué es el recurso de apelación que ha sido admitido? ¿Ha tenido oportunidad de conversar sobre ese tema? No, no, no he conversado sobre ese tema porque yo he venido haciendo una visita humanitaria, una visita que me corresponde porque ella es la lideresa de nuestro grupo político y yo creo que todos tenemos que estar con ella en este momento, mantener la lealtad que siempre se ha mantenido. ¿Le ha dicho a ella cómo se encuentra? Yo la he encontrado en un muy buen estado anímico. La verdad que es una persona que tiene un carácter importante para superar los momentos difíciles que cualquier mujer de repente estaría doblegada, pero no Keiko Fujimori. ¿Y qué ha dicho Keiko Fujimori y la aprobación de esta ley que beneficiaría directamente? La pregunta sobre esta ley que aparentemente fue dada para beneficiar a Alberto Fujimori. Hay que ser muy humano en el Perú o una persona que jamás ha pisado una cárcel para decir que es una ley con nombre propio. Es una ley, mira, que beneficia a muchas personas que sufren en las cárceles en el Perú y que al final, al final, se miente, se tergiversa, se habla con odio, con maldad. Ahí la he visto a la congresista Marisa Grave. Yo estoy sorprendido. Una persona joven, una persona joven, ¿cómo puede tener tanto odio metido dentro de su corazón? Yo, la verdad... ¿Esa ley se da justamente cuando Fujimori ingresa a la clínica? Yo vuelvo a repetirles. Esta es una ley que, ¿qué dice? ¿A quién le beneficia? Adultos, mayores, mujeres, mujeres de 70 años de edad o más que hayan cumplido un terzo de su pena. Adultos, mayores, mujeres de 65 años de edad o más que hayan cumplido un terzo de su pena y se encuentran con enfermedad grave o crónica acreditada con pericia médico legal. Adultos, mayores, varones de 78 años de edad o más que hayan cumplido un terzo de su pena. Adultos, mayores, varones de 75 años de edad o más que hayan cumplido un terzo de su pena y se encuentran con enfermedad grave o crónica acreditada con pericia médico legal. Adultos, mayores, varones de 68 años o mujeres de 65 o más con discapacidad severa. Lo que se critica es por qué no se hizo antes. ¿Por qué no se hizo antes lo que se critica? Tres años o mujeres de 70 o más que hayan cumplido un terzo de su pena y sean madre o padre, cabeza de familia o hijo menor de edad con hijo o cónyuge que tenga discapacidad severa permanente siempre y cuando haya estado bajo su estado y cuidado. Entonces, mira... Oye, acá yo lo que le digo es lo siguiente. Dejemos el odio en el Perú. Caminemos hacia el 2021 con reconciliados. No podemos seguir viviendo así y sobre todo generando más división entre peruanos. Muchas gracias. Esta norma beneficiaría... También va la crítica por ese lado. ¿Ademirio Montesinos, congresista? Bueno, es Carlos Subino, congresista... Gracias. Gracias.